Hola que tal amigos de yucatan.com.mx Los invitamos a esta convención de La Filet Para que pasen por su muñeco de colección Ya sea de Batman, Wonder Woman, Superman, entre otros Y sobre todo que se acerquen aquí con nuestro stand de Grupo Megamedia Para que puedan adquirir también otras figuras Seguro no se lo pierdan, estamos aquí todo el fin de semana Esperamos por ustedes Vengan